hola hola mis chulis buen día qué tal cómo estáis bueno pues presentando un nuevo vídeo por aquí y modo costura como os dije en vídeos anteriores pues estoy modo costura entonces uno o dos vídeos al mes pues de momento mientras esté en modo costura vamos allá en esta ocasión os traigo un maniquí para poner en la máquina de coser por pantalla por aquí lo estaréis viendo bueno colocado en la máquina no lo enseño así porque ya lo tengo colocado y se ve mejor además si os interesa vamos a ver el paso a paso bueno pues vamos con el paso a paso antes de nada tenemos que hacer la plantilla y la plantilla mirar lo fácil que es hacerla que doblamos un papel por la mitad es un folio un trozo de folio y si no sois buenas dibujantes o dibujantes pues lo voy a dejar aquí a ver bueno ahí la tenéis veis y lo hacéis en el tamaño que queráis yo os aconsejo doblar a la mitad para que os salgan los dos lados iguales al cortar vale al cortar cortáis así doblado vale pues eso paráis el vídeo y ya tenéis ahí la plantilla bueno porque la puedo dejar en pdf y tal pero hay mucha gente que no entiende mucho de entonces lo mejor es hacerlo así si tenéis tablet ordenador incluso por el teléfono bueno pues ahora simplemente cogemos una tela que nos guste para la parte del fondo yo voy a coger esta en doble vale por este lado en doble enfrentar derecho con derecho vale pues vamos a yo marco primero lo que es el molde y luego al cortar voy cortando con aproximadamente medio centímetro bueno pues hacemos así bueno podemos cogerlo con alfileres yo no lo cogí ya aquí podemos para que no se nos mueva lo podemos pinchar el papel con la tela vale de hecho lo voy a hacer para cortar vamos a ver vamos a ver cogemos así las dos telas y el papel así más aquí así así podemos ponerle otro en el medio para que se nos mueva aún menos así vale y ahora vamos a cortar una tijerita siempre bien afilada para la costura importantísimo para coser siempre nos guiaremos por las marcas que hicimos y así nos saldrá siempre la forma vale perdonad si me salgo de cámara es inevitable que yo me salga de cámara y seguimos cortando y seguimos cortando bueno retiramos la tela sobrante cortamos este piquito que tenemos por aquí y ya está no está nos falta por este lado bueno ahora podemos quitar lo que es la plantilla ya ahora vamos a cortar la parte de la falda vale vamos a hacer la faldita ya para hacer la falda pues elegiremos la tela vale yo voy a elegir esta telita que me gusta que me mandara maría y voy a elegir esa pero bueno aquí dejaremos bastante porque aquí vamos a hacer una doblez vale entonces vamos a dejar bastante margen sin cortar la cintura luego cortaremos con el margen de costura como siempre bueno pues aquí cortaremos bastante hasta aquí dije bueno pues así solamente uno eh mira aquí me marcó bien de este solo cortamos uno bien vamos a dejar bastante como os digo ah no aquí margen margen de costura vale retiramos telitas y vamos a vamos a quitar este estos dos porque ahora vamos a ponerlo en la parte de delante y con la parte bonita vale contar con la parte bonita el derecho aquí sería derecho de la parte de delante contra revés del mandilón este o la falda o como queráis llamarlo vale bien antes de ponerlo ahí vamos a hacerle una costurita aquí hasta la cintura vale entonces vamos a medir que sea hasta la cintura vamos a marcar donde es la cintura que no lo marque vale la cintura sería hasta aquí y hasta aquí vale ahí sería la doblez bien pues la parte es la doblez para adentro vale vamos a doblar así a coger con unos alfileres si se deshilacha podéis hacerle doble costurita yo le voy a hacer una sola porque esta tela no se deshilacha no se deshilacha no quiero que me abulte mucho ahí entonces eso bueno aquí podemos ponerle una puntillita de hecho yo se la voy a poner y ya la voy a coser una vez que coso la pues le coso la puntilla vale voy a elegir la puntillita que le voy a poner ahí y pues esa también me gusta esta es muy ancha esas son muy anchas bueno pues yo no sé si me gusta más esta o esta creo que esta que es más finita si le voy a poner esta que me gusta más atención mis chulis atención a ver un inciso un inciso en este momento en el momento que estamos cosiendo la puntilla vamos a coser vamos a coser un trocito de cinta lazo lazo porque se me olvidó de decir yo tengo este lazo que es gris de organza y es para ponerle cosido ahí entre la puntilla y la tela gris en este caso vale sería un trozo entero sería un trozo entero para amarrar tenéis que tomar medida en vuestro brazo de la máquina de coser para amarrar con una lazada detrás vale bueno puntualización aquí que se me olvidó de deciros vale vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar el trocito de puntilla y ya lo vamos a ir poniendo yo creo que lo pondré así porque así no a ver no me gusta más así vale pues le voy a sacar los otros alfileres por eso estoy poniendo estos vale voy a cortarla ya un poquito de más por si acaso voy a guardarlas voy a quitarle los alfileres que puse por atrás veis y ya me queda sujeta y se quedará así vale vamos a coser en la máquina de coser un pespuntito por ahí para que nos quede ya preparada la parte de la del vestidito vamos allá vale vamos allá entonces vamos a poner entonces la parte de este es el derecho de la tela y vamos a poner el derecho de la falda el revés contra el derecho vale de la falda y ponemos la otra parte encima que estaba derecho contra derecho y así es como vamos a coser vale vamos a echar un poquito para acá la tela así vale posicionamos bien que quede derechito y vamos a poner alfileres para coser alfiler y otro alfiler por aquí ahí y vamos a coser bueno aquí podemos cortar pero bueno yo prefiero coser primero y luego corto vale a ver mirad ahora vamos a coser todo el contorno dejando pues un trocito para darle la vuelta vale yo suelo hacer esto porque si no con lo despistada que soy se me pasa eh dejo un trocito pues de 6 centímetros o 7 6 centímetros aproximadamente bueno pues rematando al principio al final como siempre vale vamos a hacer un pespunte bueno pues ya lo veis ya está cosido vamos a en las partes donde está redondo vamos a cortar hacer unos piquitos vale para que nos quede bien a dar la vuelta vale vamos a cortar excedentes que nos que nos para que después no nos abulte cortamos todo lo que sobra bueno yo mejor con las tijeras grandes y ya está vale vamos ahora a dar la vuelta estos trocitos nos sirven para relleno eh ya veréis como vamos a rellenar vamos a quitar los alfileres ya bueno y vamos a dar la vuelta por el trocito que dejamos vamos a darle la vuelta bueno 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 me da el sol aquí ya veis ya casi no puedo grabar madre mía esto es el verano aquí y se asa uno de calor voy a tener que traer el ventilador para aquí que yo no lo traje bueno vamos porque si estos tutoriales de costura los estoy grabando en verano aunque seguramente os los suba más adelante vale bueno vamos a quitar muy muy bien porque tiene detalle y no os preocupar de las marcas del bolígrafo esto al darle calor con la plancha veréis que se va bueno ahora vamos a rellenar veis aquí nos queda un bolsillo para meter el descosedor para meter lo que queramos yo meto el el enhebrador porque ya no veo bien para las agujas y más el descosedor ya lo veréis y vamos a ponerle unos unos adornitos también queda muy cuqui mirad que chulo que chulada bueno pues vamos a al relleno a ver mirad esto es una papelera que hicimos una papelera que hicimos para poner los hilos si me acuerdo os lo dejo por la ahí una etiqueta y bueno yo aquí tengo todos los hilos restos de que voy guardando y los hilos mirad me sirven un montón para estas cosas porque yo ahora voy abriendo aquí y voy metiendo hilos y queda chulísimo mirad veis no tenéis por qué gastar cuatas ni historias ni rellenos si nos sobran si nos sobran todos estos hilos no sé si os pasa a vosotros a mí me sobra un montón siempre mirad todo esto es de coser y de descoser prendas y demás pues yo lo guardo todo y mirad que bien si no me llega pues le pondré guata pero mientras le meto de esto y se queda muy esponjocito eh restos de puntillas pequeñitos que nos sirven los que sirven los guardo ya veis trocitos de tela pequeños todo esto nos sirve para meterle ahí de relleno veis todo esto hilos más hilos por aquí hay estos pequeñitos me gusta más ponerle lo más menudito los hilos veis si tenéis restos de lanas también bueno yo tengo aquí en el fondo y le voy a meter todo esto las telas estas ya son un poco gruesas para meterle ahí voy a tener que echar mano también de de relleno pero ya no es tanto veis y aprovechamos todos estos trozos bueno pues ya veis es un truquito que os doy para que no los tiréis para eso hicimos la papelera hicimos esa papelera con esa idea bueno pues mirad yo tengo de esta que cogí por Amazon si queréis el enlace decirme que os lo dejo y es muy esponjosa me gusta mucho bueno pues ahora vamos a coger la aguja y vamos a cerrar y vamos a cerrar bueno pues vamos a hacer una puntadita invisible una puntadita de un lado una puntadita del otro siempre cogiendo la tela por dentro decoraciones vamos allá vamos a decorar poniéndole tengo estos alfileres que sabéis que había comprado y no sé este no le voy a poner el rojo que la máquina es rosa y mirar este alfiler quedará aquí a modo de mirar que chulo queda ¿veis? perdonar perdonar que me da el sol aquí y no tengo otra forma es que hace una calor tremenda a ver ¿veis? le pongo ahí el alfiler vamos a decorar le voy a poner aquí también algo pegado pero antes voy a pasarle la plancha voy a pasarle la plancha por aquí para borrar no sé si lo aprecia la cámara todo el bolígrafo que tiene por los lados esta sería la parte de atrás y esta sería la parte de delante a ver un inciso un inciso en este momento en el momento que estamos cosiendo la puntilla vamos a coser entre la puntilla y la tela vamos a coser un trocito de cinta lazo yo lo que voy a hacer ahora porque se me olvidó ya os lo dejo puntualizado justo donde cosemos la puntilla bueno yo lo que voy a hacer como os digo voy a cortar derecho y voy a doblar hacer una doblez para que no se me suelte ¿vale? y voy a coserlo pues aquí con una puntadita escondida ahí y luego le pondré una decoración es que se me olvidó se me olvidó ¿vale? pues eso es lo que voy a hacer pondré un lacito aquí y otro aquí y 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 bueno pues ya veis finalizamos ya nuestro alfiletero, acérico como queráis llamarlo y bueno pues sirve para poner una tijerita pequeña sirve para poner nuestro, en mi caso enhebrador también sirve para poner el descosedor lo que queramos, vale podemos ponerle un collar aquí de perlitas también, si queremos en este caso pues me gusta así sin el collar ¿qué tal mis chulis? espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os sirva claro se me ocurrió porque cuando coso en la máquina de coser pues echo de menos cuando tengo todo alfileteado, echo de menos un acérico ahí aunque tengo el del sombrerito y tengo otros pero ese me es muy práctico la verdad que ya llevo unos días trabajando con él y me gusta, me gusta porque se van sacando los alfileres y se ponen ahí y vamos a hacer otro muy práctico en otro vídeo próximamente bueno pues nada espero que os haya gustado que os sirva sobre todo y nada más un besillo ser muy felices y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.